Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos servidientes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al profesor Lionel Montoya, ex futbolista, ex director técnico, comentarista deportivo, además de escrito siete libros relacionados con el fútbol. Una de las personas más idóneas para hablarnos de este partido entre Colombia y Ecuador. Y a propósito, el profesor Lionel Montoya es colombiano, es paisa. Entonces, queremos saber qué va a pasar, profesor, hoy en este estadio que se dice que es uno de los más difíciles, el metropolitano de Barranquilla. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para todos. Lo que pasa es que son 40 grados en Barranquilla y ese es el gran problema. Y se habla a propósito de una humedad de un 50%, porque eso es lo que es la predicción que existe. Sí, ahí la potestad que tiene el árbitro para manejar el partido le permite parar el partido y hacerlos tomar un líquido y volver a, y continuar pitando. Pero, de todas maneras, lo que me parece a mí que tiene más importancia es el momento actual que está viviendo la tricolor ecuatoriana. Es un buen momento. Es un gran momento. ¿Pese al último resultado, al empate con Paraguay? Pese a eso, porque lo sacaron de la galera, el técnico con ese cambio, porque cuando metió al último jugador, ahí estaba el empate del partido. Y no se olvide que la pelota... El peso de Mena. Sí, Mena. No hay que olvidar que la pelota pegó en el poste dos o tres veces. Todos los tiros que pasaron... El poste de Novoa. De Novoa, todos los tiros que pasaron, es decir, pegaban en los palos, algún defensor que se iba cruzando le pegaba. No se puede tampoco desconocer lo que hizo Paraguay. Hizo un gran partido. Porque el técnico, el pelado Díaz, puso los jugadores de altura, los que jugaban en la altura, y eso le dio resultado. Ahora, en el Metropolitano, nunca, en el Metropolitano de Barranquilla, nunca la selección ecoturiana ha ganado un partido. ¿Cree usted que sea la excepción el día de hoy? ¿Por qué no? También se podría decir lo mismo de Argentina. Nunca le habíamos ganado a la Argentina y le ganamos 2 a 0. La selección se le para bien a cualquiera por la experiencia de su gente. Fíjese usted que Walter Ayoví tiene muchos años jugando en México. La hormiga Paredes está jugando en Europa, en Inglaterra. Lo de Antonio Valencia, lo de Montero. Me parece que Ecuador, si marca bien los primeros 20 minutos y no le hacen gol, puede hasta ganar el partido. Ahora, por ahí estuve revisando un titular que decía, presionar a Colombia y no dejar espacios en Barranquilla. ¿Eso será posible considerando las condiciones del clima, el calor, la humedad, etcétera? No, no, yo no saldría a presionar porque eso amerita un desgaste para el equipo. Yo saldría a esperar al rival. Y bien unidos en el área, es decir, a 30 metros del arco de Domínguez, parar una barrera de unos 4 hombres que marquen y la defensa un poco más atrás y salir al contragolpe. A mí me parece que salir a perseguir al otro es un error. Yo no me lo jugaría, por lo menos. Yo preferiría traer a los volantes y a uno o dos del fondo, de la delantera, los pararía delante de la línea de 4, que tampoco va a moverse mucho. Tiene que esperar. A mí me parece que ese partido es para esperar al rival y contragolpear. Ahora, la incorporación de Juan Carlos Paredes y de Pedro Quiñones, ¿cuánta más dinamia, cuánta fuerza le puede dar a Ecuador? Mucha, pero marca muy bien y tiene mucho criterio para manejar el balón. Y la hormiga Paredes es un hombre que se entiende muy bien con Antonio. A veces pasan al ataque los dos y son imparables y hemos hecho muchos goles así. Quizá el error fue, y esa ha sido una de las críticas de conocedores del tema, en el último partido contra Paraguay, la incorporación de Antonio Valencia como marcador, sino como atacante o hombre punta. Porque lo obligaron a correr 75 metros, y eso es demasiado. A mí me parece que allí el técnico se equivocó. Debió recurrir a un lateral para reemplazar a Paredes, que no pudo estar. Y era más fácil. Además, un hombre tiene que tener oficio para ir a esos puestos, y Antonio no lo tiene. Antonio es reconocido como un gran jugador, con una gran velocidad y poder de definición. Pero ponerlo atrás, en el reemplazo de la hormiga Paredes, y hacerlo correr 75 metros para tirar un centro, eso fue un error. Ahora, hablamos un poquito de Colombia. ¿Cómo está la selección colombiana? ¿Cómo le ve usted? A propósito de este cambio generacional que está adoptando el técnico Peckermont. Es que ese es el problema, el cambio generacional. Fíjense que Colombia faltó como a cuatro mundiales por un cambio generacional. Se les acabó el cuarto de hora a René Higuita, a Tide Valderrama, a Leonel Álvarez. Entonces, eso llevó a... Tuvimos la obligación de pensar en gente nueva. Y la gente nueva no tiene esa experiencia de esos hombres que se fueron. Colombia perdió como cuatro oportunidades de ir a mundiales por el cambio generacional. Ahora, tienen un jugador, para mí, una estrella del fútbol, James Rodríguez. Pero le están tirando todo el peso de la responsabilidad a él, y eso pesa demasiado. Ahora todos están pendientes de lo que hace este jugador, con la experiencia de Europa, juega en el Real Madrid, y qué sé yo. Es un gran jugador, pero no le pueden poner todo el peso del partido a él. ¿Cómo le jugará Colombia a Ecuador? Porque yo entiendo que no es lo mismo plantear un equipo en altura, como se planteó con Bolivia, que plantear en el Llano. Colombia va a salir a atacar. Tiene que atacar. Y ahí puede aprovechar Ecuador por la experiencia que le dejó el partido contra Argentina. Ecuador lo esperó, Argentina se cansó, y en dos contragolpes le resolvió el partido. ¿Y por qué los contragolpes? Por la velocidad de los punteros. Ecuador tiene dos hombres muy importantes en las rayas, Montero y Antonio Valencia. Y si contamos con el hecho de que la hormiga Paredes pasa también muy bien al ataque, y Antonio lo acompaña hasta tres cuartos de cancha, Ecuador es un equipo bien conformado, que en cualquier momento le hace gol a cualquiera. ¿Cuál es la fortaleza de Colombia en cambio? El toque de la pelota. Colombia se caracterizó siempre por jugar bien al fútbol. ¿Y a qué llamamos jugar bien? Manejar bien el balón. Pero usted vio que Paraguay nos sacó un partido muy duro aquí, nos empató el partido a punta de contragolpes. ¿Pero por qué? Porque el técnico Díaz utilizó a los jugadores que más estaban jugando en la altura, y eso le favoreció al equipo de ellos. Pero no se olvide también que tres, dos o tres pelotas pegaron en los palos. Bueno, profesor, finalmente, ¿cuáles son sus pálpitos? Esta es una especie de pregunta cliché que se hace. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Y dónde está su corazón? Porque usted es colombiano, pero le he escuchado declaraciones suyas que usted ama mucho al Ecuador, ha hecho su vida en el Ecuador. ¿Qué quiere que pase hoy? Bueno, yo creo que mi cariño por Ecuador no depende del partido de hoy. Yo sigo queriendo al Ecuador. Me gustaría un empate, y eso sería bueno para Ecuador. Y en este momento sería bueno para Colombia también. ¿Y usted les ve a los dos equipos como candidatos a ir a la próxima Copa del Mundo? Ecuador ya está. Ecuador ya está. No hay que sentarse sobre los laureles. No, hay que seguir jugando y hay que seguir trabajando y hay que seguir cuidándose, y qué sé yo, pero tenemos un puntaje que no habíamos tenido nunca en ese torneo. Para mí, Ecuador, ganando los partidos locales, ya está clasificado. Gracias al profesor Leonel Bontoya en torno a las perspectivas sobre este partido que genera mucha expectativa tanto para colombianos y ecuatorianos en el partido de esta tarde. Vamos a una pausa y hablemos con más. Vamos a una pausa y hablemos con más.